Ponerse en pie para que te vean y ser breve para que te aplaudan. Espero cumplir las tres premisas del buen orador. El tema de la fuerza verbal lo soluciona la megafonía y creo que en eso de que te vean no tendré problemas por el espacio que ocupa mi cuerpo. Respecto a lo tercero, vamos a intentarlo. No es cuestión de callarme ahora y que las macetas se caigan de las ventanas de los edificios del entorno por una escrundosa ovación, pero vamos a intentar ganarnos algunos aplausos siendo cuanto menos amenos. Hecha la introducción, vamos al meollo. Buenas noches a las autoridades presentes, a los anfitriones procesionistas y en general a todos los amigos, vecinos y visitantes que se han apuntado a esta apuesta de largo de la tercera cruz floreada de la Unión. Ha llegado el pregonero y resulta que ese honor y esa responsabilidad recae en este plumillo por decisión de los cofrades del Santísimo Cristo de los mineros, osados donde los haya. ¿Quién les ha dicho que un servidor sabe pregonar? Nadie. Y encima lo acuerdan al unísono. Dicen que los delitos en equipo se llevan mejor. Lo que sí hay es que aplaudirles porque mantengan la figura del pregonero y no como un hábito para cualquier acontecimiento, sino por apostar por la palabra sonora en una época en la que crecen los que solo saben comunicarse por pantalla, aquellos que en las reuniones están más pendientes de los ausentes que de los presentes. Los pregoneros, cuya popularidad se extendió en el siglo XIX, especialmente en aguas de nuestro Mediterráneo o cerca de las aguas de nuestro Mediterráneo, fueron en parte los predecesores de los periodistas, profesión de la que cada día me siento más orgulloso desarrollar. Esa figura considero que no debe perderse. Eran los encargados de promulgar en voz alta un asunto de interés público y la Cruz de Mayo de la Unión lo es. Daban noticias, informaban sobre los impuestos a pagar o anunciaban la llegada de una celebración. Se hace saber que en esta hermosa ciudad minera se va a celebrar durante los días 12 y 13 de este mes, es decir, viernes y sábado, es decir, hoy y mañana, la tercera edición de la Cruz de Mayo de la Sierra Minera, para la que están invitados todos los del buen corazón que quieran compartirlo con sus vecinos y amigos. Post data, gente tóxica a tenerse. Mi misión es pregonar el ahora y coger las hojas cuando se caen. Por lo que he optado por no recrearme en viajes en el tiempo hacia el origen de la Cruz de Mayo, cuyo sentido lo hemos podido escuchar hace un momento en la bendición de las floreadas cruces de la cojadía y de la agrupación del Cristo de los Mineros y cuyo origen habría que situarlo o punto de partida en la época romana, y que después en España se enraizó la costumbre de su celebración y acabó extendiéndose hacia Hispanoamérica. Tampoco quiero centrarme en hablar de la historia que han tenido las Cruces de Mayo en esta tierra, donde se perdió la tradición en los años 60 del pasado siglo, aunque entonces era muy diferente a la gran celebración primaveral de estos años, y más bien las Cruces Floreadas lucían en fachadas de vivienda. Ahora se está viendo que están volviendo a proliferar por diferentes puntos de la Unión y eso hay que arraudirlo. Y tampoco voy a recurrir a reiterar la gran historia de la tierra donde estamos, la Unión, que se remonta a la época de Iluro, el poblado íbero, y que ha tenido etapas que han dejado una gran huella, especialmente entre los intensos siglos XIX y XX. Ahora estamos en el XXI, es decir, XX palote. El pasado son recuerdos, el futuro son sueños, y el presente es el instante. Es el momento en que no se puede dejar para mañana lo que puedas vivir hoy, y sí pensar que cualquier tiempo pasado fue precisamente eso, pasado, que hay que vivir el ahora, disfrutando de las pequeñas cosas y saboreando las que tienen el privilegio de ser compartidas, como ha sido una de las características de la Cruz de la Sierra Minera en su corta andadura. Pues cabe recordar que fue una de las ideas para potenciar la Semana Santa que dieron forma tras ponerse al frente el equipo que encabezas con Antonio Pérez Campillo como hermano mayor. Punto de encuentro y centro de convivencia entre sabores y olores. No olvidemos que en las barras que nos rodean tenemos los mejores manjares, aquellos que siguen impidiendo la propagación de la comida minimalista y de diseño. Es decir, tenemos los alimentos que se pegan al riñón, los de toda la vida. Dadle al palique, aunque os llamen primitivos, volver al diálogo sin emoticonos, que es la única fórmula para sembrar empatías. Disfrutar hoy, esta noche, de la música de Carpentier, que en lugar de tomar el día, como sería su traducción latina, están dispuestos a tomar la noche. Disfrutar mañana de los aires rocieros matinales y de la noche con el sitio de mi garaje, unos paisanos que van a más cada día y que pronto tendrán que buscar otro garaje porque el que tiene se les está quedando pequeño. Poneros alrededor del cuello los solidarios pañuelos, pues se hace saber que el dinero que recauden tendrá como destino el centro de día para personas con discapacidad Andrés Martínez Cánovas. Espero haber llamado su atención con el pregón, pues esa era mi misión como vocero. Lo que no he terminado de controlar es mi lado bueno. No sabía si ponerme de frente, como he permanecido, o hacia la izquierda, como hace Bertín Omborn en el espacio televisivo de entrevistas. Muchas veces pienso, no es cuestión de uno u otro lado, sino que no hay lado bueno. Al final va a ser eso. Tampoco habrá sido el mejor pregón ofrecido hasta ahora, en absoluto, pero seguro que sí el de más alcance, pues es el primero que se emite en directo por YouTube y Fazzebot, como se dice en castellano, con lo que me puedo marcar la frivolidad de saludar a mamá en directo. Realmente tenía ganas un servidor de hacer algo diferente. Vamos, algo así como lo que nuestros procesionistas lucen con el Vía Crucis de la Miña o con la reciente procesión de los Niños de Gavia, que convirtió un sábado en un intenso día festivo con calles invadidas por vecinos. Hay que ser singulares y alucinantes, que diría quien todos sabemos. Se hace saber que la floreada Cruz de la Sierra Minera invita a disfrutar de esos raticos que nos hacen estar tan agusticos. Hablad, bailad, cantad, comed y bebed, que la vida es breve, disfrutar de la Cruz de Mayo de la Unión. Os lo merecéis. Buenas noches.